El sistema nervioso central que se caracteriza más bien está integrado por las partes del sistema que están contenidas dentro de la bóveda craneal. Por ejemplo, el cerebro o encéfalo, el mesencéfalo, el bulbocefalorraquidio, etc. Mientras que el sistema nervioso periférico es lo que, como el nombre lo dice, se encuentra en la periferia de tu cuerpo. Es decir, abarca desde la médula espinal y la columna dorsal hasta los nervios que se encargan de irrigar todo tu tejido muscular. Nosotros, como ya habíamos hablado en algunas otras clases, a expensas de todo nuestro cuerpo, tenemos una gran cantidad de vasos sanguíneos que se encargan de irrigar todo el cuerpo. Pero también a la par tenemos una gran cantidad de vasos nerviosos que se encargan de irrigar o más bien de esparcirse por todo nuestro cuerpo. Imagínense ustedes un tejido, ¿no? ¿Han visto estas bufandas que tejían antes las señoras que quedaban como entreabiertas? Piensen ustedes en el tejido del sistema nervioso periférico como eso. Un montón de hilos tejidos que se encargan de cubrir todo tu cuerpo. Esto es con la finalidad de que tengas sensibilidad en todo tu cuerpo. Sin embargo, esta sensibilidad se ve alterada en función a otro tipo de características. Por ejemplo, la inervación nerviosa del tejido muscular. Entre más masa muscular presentas, más irrigación del sistema nervioso sanguíneo también vas a presentar. O sea que sujetos que tienen poca masa muscular también tienen un mal control neuromuscular. La masa muscular obedece mucho o más bien involucra mucho de lo que es el sistema nervioso y el control que este ejerce sobre todo nuestro cuerpo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe. Profe. Sí, dime. Yo. Ajá. ¿No se escucha, hermano? Profe. Sí, dime. Ah, entonces cuando una persona es diagnosticada con sarcopenia, también influye mucho en su control neuromuscular y neuromotor. Claro. De hecho, a los pacientes con problemas, por ejemplo, casi con todos los problemas metabólicos, como la diabetes, sarcopenia, enfermedades renales, tienen disminución no solamente del número de fibras nerviosas, sino además del potencial de irrigación de estas mismas. De hecho, esta es la causa de por qué el paciente con diabetes o con sarcopenia después genera algo que se llama neuropatía periférica, que es la causante de problemas como el pie diabético. El pie diabético en las personas con diabetes se produce a partir de la neuropatía periférica. Esto es que, por ejemplo, tus piernas, como tienen poco estímulo nervioso, cuando te lesionas o te lastimas con algo, pensemos en algo así. Imagínate al adulto mayor con diabetes y sarcopenia. El adulto se pone sus zapatos y un calcetín. Ahora, el calcetín, por ejemplo, tiene hilitos, ¿no? Y estos hilitos terminan haciéndole un pequeño corte, por ejemplo, en un dedo del pie. Como tiene poca sensibilidad porque los nervios ya no están tan funcionales y el sistema nervioso periférico ya no irriga lo suficiente el tejido muscular distal, por ejemplo, el del pie del dedo, el del dedo del pie, perdón, él no se da cuenta de que se lastimó. Entonces, esa herida se empieza a infectar, 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 y a la postre gangrena el tejido y eso ocasiona el pie diabético y que después tengan que amputarle la pierna. Entonces, es muy importante esto del control neuromuscular. De hecho, tanto en los niños se trabaja el control neuromuscular para tener un buen control postural, corporal y demás y a futuro tener todas las capacidades básicas, como en los adultos mayores se cuida esto para evitar que ellos presenten problemas como pie diabético y después tener que requerir amputaciones o demás. Es muy importante trabajar el control neuromuscular tanto en los niños como en los adultos mayores y también incluso en los deportistas de alto rendimiento para impedir o disminuir el riesgo de lesionarse. En el caso de algunos sujetos que están lesionados, dependiendo del tipo de lesión que tengan y el tiempo que padezcan esa lesión, esta misma podría acarrear que también tengan una disminución drástica del control del sistema nervioso. Por ejemplo, imagina que te fracturas la pierna, fractura de tibia y peroné. Bueno, ya sabes que de antemano vas a pasar unos tres o cuatro meses con la pierna enyesada, entre enyesada, con una férula y demás, pero vas a tener una pierna que no se va a mover durante tres meses. Ahora, después de eso, probablemente pases dos meses más en rehabilitación para empezar a activar otra vez el tejido muscular. Bueno, esta rehabilitación que se pone, todos los programas de rehabilitación física van encausados en estimular el sistema neuromotor. Otra vez, la idea es estimular las fibras nerviosas para que estas tengan potencial de estimulación al músculo y que este se contraiga a fin de otra vez volver a regenerarse. Cuando tú pasas tanto tiempo como el sujeto que se lesionó, tanto tiempo con la pierna incapacitada, lo más probable es que se pierdan muchas de estas funciones, el músculo se atrofie y entonces la persona tenga disminución de las funciones. Y por eso es tan importante lo de tratar de que mueva la pierna lo más rápido que se pueda. Se dice mucho por esto que es importante que si tú tuviste una fractura que no pases, porque actualmente ya no se manejan las rehabilitaciones de antes, ¿no? Antes cuando una persona se fracturaba, se le pedía que estuviera en reposo absoluto y ahorita no. Se busca que mediante los instrumentos o aditamentos que ahora existen en cuanto a la tecnología para la rehabilitación, la persona se pueda mover lo más que se pueda y lo antes posible. Por ejemplo, ya ahorita se busca que no se usen yesos, de estos yesos pesados, sino utilizar más bien, por ejemplo, las botas estas ortopédicas o las férulas para que sí mantenga estable la zona afectada, como el brazo o la pierna, pero que se mueva lo más que se pueda porque la movilidad, aunque no sea en la pierna específica que se fracturó, ayuda a disminuir el riesgo de que esta se lesione más. Y entonces en el caso del paciente con sarcopenia pasa lo mismo. Ante el control de la masa muscular, hay un deterioro del control neuromuscular también, con la consecuente atropia del músculo y de los tejidos nerviosos que irrigan estos músculos. Entonces hay que trabajar mucho con eso. Parte del trabajo central de un paciente con sarcopenia es mejorar el funcionamiento del sistema neuromotor para impedir que se atrofie más y entonces que tenga pérdida de las funciones y después discapacidad severa. Bien, les decía que nosotros en el sistema nervioso tenemos pues reacciones, ¿verdad? Ante cualquier estímulo. Esto que vemos en pantalla es un ejemplo de una reacción. Ahora, nosotros tenemos reacciones ante los estímulos de dos tipos, aferentes y eferentes. Las reacciones aferentes es cuando tú, por ejemplo, entras en contacto con el estímulo. En este caso vemos en la imagen un sujeto que está tocando el fuego, ¿no? De una vela. Bueno, yo les ponía el ejemplo hace un momento de tocar un alfiler con el dedo. En cuanto tú lo tocas, inmediatamente reaccionas y mueves la mano. El estímulo que se da, es decir, cuando tienes un estímulo se envía una respuesta de la zona que entra en contacto con el estímulo hacia el sistema nervioso periférico, el central y ésta envía una respuesta de regreso que es quita la mano. Entonces, primero llega el aviso de nos estamos lastimando con el fuego, nos estamos lastimando con un alfiler. Entonces viaja todo el aviso por todo el sistema periférico hasta el central. El central razona la parte, entonces quita la mano y va al músculo de regreso y ¡pum! Lo quita. Ese es básicamente el control neuromuscular, ¿no? La serie de respuestas aferentes y aferentes. Ahora, ¿sí dime? ¿Tiene un nombre del ciclo, no? Porque ya lo habíamos visto. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Es el ciclo aferente-aferente o la respuesta de la aferencia y aferencia? No, no tiene como nombre. Digo, le dice, digo, este es el nombre científico, ¿no? Podría ser algún nombre coloquial. Recuerda que en muchos casos, muchos ciclos tienen nombres científicos y después nombres coloquiales, como en el caso del ciclo de Krebs, que su nombre real es el ciclo del ácido cítrico, pero que nosotros le decimos Krebs o el ciclo del ácido láctico, que le decimos ciclo de Cori. ¿Tal vez algún nombre este coloquial que ustedes hayan visto? Sí, nomás que no recordamos, pero, ok, entonces, de aferencia y... Sí, de aferencias y aferencias o respuestas aferentes y aferentes. Ahora decíamos, y esto ya lo habían mencionado ustedes, el sistema nervioso se clasifica en dos partes, ¿verdad? Tenemos el sistema nervioso central y el periférico, donde decíamos, el sistema nervioso central básicamente corresponde al encéfalo, a la masa encefálica y a la médula espinal, mientras que el periférico a los nervios craneales y a los nervios periféricos o nervios espinales. Pues, en este caso, básicamente el sistema nervioso central se encarga del control de todo el cuerpo, es el que se encarga al final de generar todo el conjunto de respuestas, mientras que el periférico es quien se encarga de ejecutar las respuestas del central. Pensemos en el sistema nervioso como una computadora de estas que traen ratón integrado, como las de escritorio que traen su mouse. Básicamente el CPU, la tarjeta madre y el procesador, son el sistema nervioso central, quien se encarga de pensar todos los procesamientos. Pero el ratoncito y el teclado, que es con lo que das clic, escribes y demás, son el sistema periférico, o sea, el que ejecuta. Tú haces clic con el ratón, pero quien realmente hizo o pensó la respuesta y dijo que se tenía que hacer, es el CPU, igual aquí. Tú, por ejemplo, mueves los dedos, es tu sistema periférico, pero este movimiento está controlado por el sistema nervioso central. Ahora, como dato interesante, habría que decir que los seres humanos solamente usamos, a ciencia cierta, aproximadamente un 10 a 15% de nuestra capacidad del sistema nervioso central relativa. Y del sistema periférico llegamos a usar nada más un 35%. Esta es la razón de por qué encontramos de pronto a sujetos con capacidades físicas excepcionales. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos tal vez usan 36 o 37% o capacidades neurológicas impresionantes, como los sujetos con una supermemoria. Quiere decir que ellos no usan el 15, tal vez usan 16 o 17%. Básicamente, es la diferencia entre un intelecto promedio y alguna capacidad que te hace ser súper desarrollado a nivel del sistema nervioso. Bien, ahora nosotros tenemos neuronas. Las neuronas son la célula primordial o la célula básica del sistema nervioso central. Las neuronas son como lo que vemos en la imagen, ¿verdad? Esta es la forma de una neurona. Donde la parte importante que debemos entender de esto es que las neuronas se interconectan unas con otras. Esta interconexión neuronal nos da en este contexto la capacidad de transmitir señales. Ah, un detalle importante y es que las señales se conducen a partir de vías o de pulsaciones eléctricas. Las neuronas básicamente despiden pulsaciones eléctricas o más bien potenciales eléctricos que transmiten de una a otra a otra a otra a otra en una secuencia completa para pasar la información. Esta información se transmite a partir de eso, de estos potenciales eléctricos. Nosotros desarrollamos cuando somos pequeños y conforme vamos creciendo interconexiones neuronales. Básicamente cuando tú naces y eres pequeño tienes conexiones muy limitadas, pero conforme vas creciendo vas desarrollando más y más y más y más y más conexiones. Precisamente y por esto cuando ustedes tienen a niños pequeños, por ejemplo, niños del maternal, se utiliza mucho esto del trabajo de estimulación temprana. Muy famoso este tipo de trabajos, ¿verdad? ¿Qué es el trabajo de estimulación temprana? ¿Alguien me puede decir cuál es el objetivo de la estimulación temprana? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Qué es el trabajo de estimulación temprana? 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 Gracias por ver el video.